Prepárense para el despegue. El trimestre va a comenzar. En el caso de una pandemia, asegúrese de seguir las siguientes medidas de seguridad. En todas nuestras puertas de entrada habrá toma de temperatura. Si es mayor, a 37.5 grados, no se te permitirá el acceso. Colóquese su mascarilla adecuadamente, cubriendo la nariz y la boca. Debe utilizarla en todo momento. Deberá presentar tu carnet institucional y se recomienda haber completado el esquema de vacunación contra COVID-19. Debe mantener el distanciamiento físico en todo momento. Lave sus manos con frecuencia o utilice gel antibacterial de nuestros dispensadores. Evite los saludos con contacto físico. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si presenta fiebre, tos seca, congestión nasal o dificultad para respirar, utilice una de nuestras salidas y notifíquelo de inmediato. Ocupe su asiento de acuerdo a la indicación de disponibilidad. Se ha limitado la cantidad de personas por espacio. Revise el protocolo especial para laboratorios y prácticas presenciales. Conozca más detalles de nuestro protocolo de seguridad en 711.intec.edu. Un todo.